Desde el año 2013 se venían realizando una serie de grabaciones de testimoniales para la Fundación Cataluña Europa, de gente relacionada con la trayectoria política de Pascual Maragall para el legado que está haciendo la Fundación. Desde BNC, desde la productora, se fue viendo que esos testimoniales daban mucho juego y que de ahí podía surgir. El productor Javier Atance vio que esto podía ser la génesis de un documental y a partir de ahí se empezaron a revisar todos los testimoniales y a confeccionar un guión. Y de ahí salió la idea, la que luego se encontró la figura de la luna.